¡Hola, niños! ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar hoy a través del programa de Tu Escuela en Casa. ¿Qué tal, Profe Pau? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hola, Profe Ana! ¡Vamos a saludarnos! ¡Vamos a saludarnos! ¡Cá! ¡Cá! ¡Qué gusto, Profe! Volvemos a estar hoy a través de la televisión. No se olviden de que tenemos que lavarnos las manos y quedarnos en casa. ¡Súper, súper! Profe, ¿qué te parece si les saludamos a los niños y cantamos una canción? Una canción que a ellos les gusta mucho. ¡Sí! Vamos a prepararnos, Profe. A los niños en casa a prepararse para saludarnos. ¡A ver, arriba las manos! Las manitos. Y decimos... ¡Tachín, tachín, tachín! Hoy de nuevo estoy aquí. ¡Tachín, tachín, tachín! Mil cositas hoy haré. ¡Tachín, tachín, tachín! Mil cositas hoy haré. Con la ayuda de mi profe mucho hoy aprenderé. Con la ayuda de mi familia mucho me divertiré. ¡Tachín, tachín, tachín, tachín! ¡Súper! ¡Súpectacular! Y ahora, Profe, ¿qué? ¿En guaraní? ¿En guaraní? ¿Todos conocen esa canción? Sí. ¿Todos conocen? Yo creo que sí. A ver, vamos a decir... ¡Va, ey, chapa! ¡Va, ey, chapa! Vamos a decirle juntas, Profe. ¡Aplausos para todos! ¡Muy bien! ¡Súper, súper, súper! Profe, vamos a recordar un poco algo muy importante de una de las clases que ya tuvimos. ¿Cierto, Profe? Sí, hoy vamos a trabajar con los sentidos, Profe. ¡En serio! A ver, vamos a hacer un repaso de los niños en casa. Vamos a ver si saben, si se acuerdan los niños. Yo sé que ellos se acuerdan. El sentido de la vista, Profe Pau, ¿para qué sirve? El sentido de la vista sirve para ver y para observar todo lo que hay a nuestro alrededor. ¡Súper! ¿Y el sentido del tacto? El sentido del tacto sirve para sentir, para sentir todas las distintas texturas, si es suave, si es áspero, sirve para sentir. ¡Súper! ¿Y el sentido del olfato? Para oler, para disfrutar todos los aromas que encontramos en nuestro entorno, en nuestro alrededor. ¡Súper! ¿Y el sentido del gusto? El sentido del gusto, podemos sentir los sabores, hay sabores riquísimos, hay otros sabores que no son tan agradables, pero es para sentir con la lengua los sabores. ¡Súper! ¿Y el sentido auditivo? ¡Ay, ese es para escuchar, para escuchar todos los sonidos que hay a nuestro alrededor! ¡Súper! Y sabes qué, profe, hoy vamos a jugar con uno de los sentidos. ¿Con cuál puede ser? A ver, tengo una idea, ¿podemos usar la vista? ¿Podemos usar, profe? ¿Serán niños? Para escuchar, ¿podemos usar el sentido de la vista? ¡Ay, no! ¿Cuál entonces? A ver, ¿podemos usar el sentido de la audición? Exactamente, profe, exactamente. ¡Qué gusto! Por eso ahora, yo te invito a jugar, profe, ¿quieres jugar? Sí, me encanta la idea. Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? Sí, vamos. A escuchar sonidos y adivinar. ¿Vamos a adivinar? Sí. A ver si los niños en casa se animan a adivinar sonidos. ¡Qué gusto! Vamos a escuchar el primer sonido y la profe Pau nos va a buscar acá, entre estas imágenes, las respuestas. Y los niños en casa también tienen que adivinar. Vamos a escuchar el primer sonido. A ver, yo me voy a sentar acá, profe, para poder escuchar. A ver, yo me siento a tu lado. A ver, vamos a sentarnos para poder escuchar los sonidos. Muy bien. Abran los oídos grandotes, grandotes. A ver. ¿Qué será? A ver, niños, ¿qué es? Ustedes seguro que ya saben. Yo voy a mirar, a ver, por aquí. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es, profe Pau? Creo que es este. Ahí está. ¿Es este? ¡Ay, sí! Profe, adivinaste. Y seguro que los niños en casa también adivinaron. También adivinaron. Es un pollito. ¡Súper! Aplauso para los niños que seguro en casa adivinaron también. Ahora vamos a escuchar el siguiente sonido. A ver, prestamos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es? A ver. A ver, mi hijo. ¿Me equivoco? No. A ver. ¡Aquí está! ¡Qué lindo! ¡Guau! Es un gatito. Es un gatito. ¡Excelente! ¡Tito! Aplauso para todos los niños en casa que seguro adivinaron. A ver. Pasamos a la siguiente. A ver, a ver, a ver. Vamos a prestar. Al siguiente audio escuchamos con mucha atención. ¿Qué será que es? ¿Qué será que será? A ver si adivinan en casa. ¿Sí? Voy a buscar. ¿Cuál será la respuesta? ¿Es este? A ver. ¿Cuál será, profe? ¿Será este? No. No. Para mí que no. ¿Será este? No. Vamos a escuchar un poco otra vez. Para mí que es este que está aquí. ¡Ah! ¡Es la mamá! ¡Sí! ¡Guau! Es la mamá. ¡Qué sonido! ¡Excelente! Los niños en casa seguro que ya adivinaron también. Seguro que sí. A ver. Vamos con otro sonido. Otro sonido. Lo preparamos. A ver. Abran sus orejas. ¡Ay! Está llorando. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Está llorando parece. A ver. Voy a probar. A ver, a ver. ¿Qué será? ¿Es este? ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! ¡Qué tierno! El llanto de los bebés en casa seguro que algún bebé estará llorando así también. Vamos con otro sonido. A ver, a ver. A ver. ¿A qué será? A ver, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿El sonido de un...? Es el sonido de un... ¡Tren! ¡Qué gusto! Ahí está, adivinaron. Excelente, excelente el sonido de un tren en el que escuchamos ahora. A ver. ¿Otro sonido? A ver si hay otro. A ver. Tenemos otro sonido. ¿Qué será? A ver. Es el sonido de un... ¿De un...? ¡Perrito! ¡Perrito! Algunos tienen de mascotas. Y seguramente que le cuida mucho. Que conocen el sonido del perrito. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. El último sonido que vamos a escuchar ahora. Vamos a apretar. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Para mí que... Es este. El sonido de una... ¡Sí! ¡Milena! ¡Bien! ¡Aplauso para todos los niños! Seguro que todos en casa adivinaron los sonidos. ¿Vos sabés, profe, que es sumamente importante saber escuchar? Sí, saber escuchar el sentido de la audición. Tenemos que estimularlo para poder conocer todos los sonidos que hay a nuestro alrededor. Así mismo. Profe, ¿y vos sabés que tenemos también una forma de hacer sonidos con el cuerpo? ¿En serio? Y se llama percepción corporal. ¿Nos paramos, profe? Sí, percusión corporal. A ver, vamos. Muy bien. Yo te voy a mostrar que con las manos podemos hacer también sonidos. ¿En serio, profe? Sí, y con las manos hacemos clac, clac, clac. Los niños en casa también van a hacer... A ver, profe, ¿cómo es el sonido con las manos? Clac, clac, clac. ¿Los niños en casa? ¡Súper! Hacemos otra vez el sonido con las manos. A ver. Clac, clac, clac. También podemos hacer el sonido con los dedos. Los chasquidos, profe. Los chasquidos. A ver, ¿cómo hace? Clip, 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 clic. Ese es el sonido con los dedos, profe. Vamos juntos a tocar, clac, clac. Qué bien lo vas a pasar, clac, clac. Todo lo vuelva a sonar, clac, clac. Comenzamos a bailar, clac, clac. Vamos juntos a tocar, clac, clac. Qué bien lo vas a pasar. Clip, clip. Todo lo vuelva a sonar, clac, clac. Comenzamos a bailar, clac, clac. Vamos juntos a tocar, clac, clac. Qué bien lo vas a pasar, clac, clac. Todo lo vuelva a sonar, clac, clac. Comenzamos a bailar, clac, clac. Vamos juntos a tocar, clac, clac. Qué bien lo vas a pasar, clac, clac. Todo lo vuelva a sonar, clac. ¡Toc, toc! Comenzamos a bailar. ¡Toc, toc! Vamos juntos a tocar. ¡Toc, toc! ¡Qué bien lo vas a pasar! ¡Clic, clic! Todo tu cuerpo a sonar. ¡Toc, toc! Comenzamos a bailar. ¡Toc, toc! ¡Eso! ¡Súper! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Ay, a mí me encantó! Y esa es una forma, profe, de hacer sonido con el cuerpo. A ver, profe. ¿Vamos a recordar? ¿Te parece? ¿Cómo era con las manos? A ver, los niños en casa. A ver, con las manos era... ¡Clap, clap! A ver, háganlo un poco en casa. ¡Clap, clap! Con los dedos era... ¡Clip, clic! Con las rodillas... ¡Plas, plas! Y con los pies... ¡Toc, toc! Muy bien. ¡Súper, súper, profe! Vos sabés que ya sabemos que podemos hacer sonidos con el cuerpo. Sí, con el cuerpo. También hay otra manera que podemos hacer sonidos. ¿En serio? Sí. Súper, súper importante. Ahora, yo les voy a invitar a ver un video. ¿Un video? Quiero que todos los niños presten atención a la hora de ver ese video. A ver, presten muchísima atención. Abran los oíditos y los ojitos y estén atentos a este video. A ver. Dos oídos para oír, una boca para hablar, más que hablar hay que oír, y siempre listos a escuchar. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Dos oídos para oír, una boca para hablar, más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. ¡Volvimos! ¿Les gustó el video? ¿Te gustó, profe Pau? Me encantó, con los oídos podemos hacer muchísimas cosas escuchar. Muchísimas cosas podemos hacer, pero también podemos hacer algo, profe. Y ahora, vamos a poner manos a la obra. Vamos a elaborar botellas sonoras. ¿Te gusta la idea? Me encanta. ¿Y, profe, qué vamos a usar? Vamos a utilizar botellitas. Botellitas también. Podemos utilizar potes que tenemos en casa, o también latitas. Acá tengo maíz. A ver, tengo arroz. Súper. Tengo arena. Y tengo piedritas. ¡Excelente! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar en las botellitas. ¿Cuál cargamos primero? A ver, vamos a cargar el maíz, profe. El maíz. Cargamos el maíz aquí. Cargué el maíz. Voy a tapar. Ya tenemos uno. Ya tenemos el primero que tiene maíz. El otro. Vamos a ponerle el arroz. Ahí está el arroz. El arroz. Súper. Sí. Con cuidado para que no se derrame todo. Vamos a cargar el arroz. Ahí está. Muy bien. ¿Y las piedritas, profe? O la arena. Piedritas, cualquiera. ¿Cualquiera? Porque vos decidas. Vamos a probar con la arena. La arena. Súper. Ahí está. Y utilizamos, profe, materiales que tenemos en casa. En casa. Claro que sí. Diferentes materiales. Y ahora vamos a escuchar un poco el sonido, profe, que hace cada una de estas botellas. ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta la idea. Vamos a probar. Muy bien. Voy a probar. Yo voy a probar el de la arena. A ver cómo suena. Escuchen. ¿Es un sonido fuerte o un sonido suave? Suave. Débil. Sí. Es débil, profe. Se escucha así, livian, despacito. Despacito. Es un sonido débil, profe. A ver, el otro. A ver, vamos a probar con este. Ah, ese es un sonido fuerte. Suena diferente, ¿verdad? Suena diferente. A ver, vamos a hacer los dos juntos. Ah, podemos hacer un ritmo musical, profe, con esto. Y a ver, con el... Con el arroz. Es un poquito más fuerte que la arena, pero es más débil. ¿Qué? Que con el maíz. Que el maíz. Hacemos los tres al mismo tiempo. A ver. ¿Cuál es el sonido que suena más fuerte, profe Pau? A ver, suena más fuerte. ¿La arena? ¿Qué dicen los niños en casa? A ver, ¿qué dicen? Para mí, ¿qué? Este es el más débil. Vamos a cucharle al arroz. Entre la arena y el arroz, ¿cuál suena más? El arroz, ¿verdad que sí? Sí, el arroz. Y a ver, con este vamos a comparar con la arena, a ver. A ver. ¿Cuál suena más fuerte? Creo que el... El maíz, ¿verdad que sí? El maíz, ¿verdad que sí? Si el maíz suena más fuerte, la arena tiene un sonido más suave. Profe, también cuando los niños terminan de cargar, pueden decorar de estas maneras. Miren, aquí tiene arroz. Este tiene poroto. Este tiene fideos. Y ese tiene piedritas. Y también, profe, ¿qué podemos usar? Latitas, dijimos, con diferentes sonidos. ¿Ese qué tiene? Ese tiene arroz, parece. Este tiene arroz. Sí. Ese tiene arena. Arena. Suena suavecito. Y este... Piedritas. Piedritas, creo. Este tiene piedritas. Entonces, podemos escuchar sonidos fuertes y sonidos suaves, sonidos débiles también. Sí, podemos hacer. ¿Qué sentido utilizamos, profe? Utilizamos el sentido de la audición y lo que estamos estimulando se llama percepción auditiva. ¿Por qué? Porque estamos estimulando, le estamos haciendo trabajar a nuestro oído, a nuestro cerebro. ¿Todo para qué? Para que podamos tener un cerebro con muchas conexiones y que pueda ayudarnos a hablar bien, a poder escuchar todos los sonidos del entorno. Para eso nos ayuda. Excelente, excelente. Ahora, como ya terminamos, profe, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pedir el video para lavarnos las manos. Sí, porque tocamos muchas cosas y tenemos las manos sucias, entonces tenemos que lavarnos las manos. ¿Qué tal? ¿Vamos a ir a ver el video? Sí. Gracias. 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 Con jabón. vamos a cargar. vasos, trajimos nosotros vasos de diferentes formas, de diferentes tamaños, también trajimos cucharas que tenemos en casa. Aquí hay otro. Sí. Y también trajimos botellitas de agua, botellitas cargadas con agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer sonidos con los vasos utilizando el agua. Vamos a cargar, ¿verdad, profe? Sí, vamos a cargar. A ver. Vamos a cargar distintas medidas de agua. Aquí un chiquitito, aquí cargamos un poco más y a este, profe, le vamos a llenar. A este yo le llevo todo. A este le llevo todo. Bueno, entonces ahí. Ahí la mitad. Un chiquitito. Ahí, ahí está. Y ya está. Súper. ¿Qué vamos a hacer, profe? Vamos a utilizar la cuchara. Yo voy a hacer con esta cuchara y voy a hacer con esa, ¿sí? A ver si suenan iguales o suenan diferentes. Vamos a ver. Sí. Sí. ¿Cómo sonó? Diferente sonido. Sí. Voy a hacerlo otra vez, profe, antes que vos hagas con la cuchara más pequeña. Sí. 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 Vieron. ¿Y pones esa cuchara? Súper. ¿Y podemos cantar una canción? También podemos, sí. También puedo utilizar... Vamos a ver cómo suena con la cuchara de madera. Vamos a ver. ¿Voy a hacer otra vez, profe? ¿Suena igual? No. Para mí que suena diferente. Escucha. Ahí está. ¿Hace la cuchara? A ver con el de madera. A ver con el de madera. Ah, mira. Vamos a cantar un poco una música. A ver. Cara, caramelo, cara, caracol Cara, cara, sucia, cara de gorrión ¡Excelente! Ahora hace con esta, profe A ver si el sonido es igual A ver Cara, caramelo, cara, caracol Cara, cara, sucia, cara de gorrión ¡Súper! Yo creo que hace sonidos diferentes ¿Por qué te parece? Y porque hay distintas medidas de agua Porque si es que varía la cantidad de agua Va a variar el sonido Y también porque los vasos son de distintos materiales Este vaso es un poquito más grueso que este Y este tiene otra forma Entonces eso hace que suene diferente ¿Y también, profe? También las Las formas de las cucharas De las cucharas Suena diferente Estimulación, profe Es sumamente importante En el nivel inicial En los niños pequeños Realizar esa estimulación ¿Y sabes por qué es importante Que tengamos desarrollado La percepción auditiva? ¿Por qué, profe? Porque aparte de que nos ayuda a conversar fluidamente También nos ayuda a reconocer todos los sonidos de nuestro entorno También nos ayuda a reconocer los sonidos cuando estamos en peligro Cuando de repente escuchamos algún ruido O algún sonido fuerte Nos ayuda a estar alertas A cualquier peligro que pueda suceder Que pueda suceder En el entorno Entonces nosotros desde chiquititos Tenemos que desarrollar El sentido de la audición Desde la panza de Sí, de la mamá Con músicas Con canciones Haciendo los juegos Para escuchar los distintos sonidos También podemos Cuando somos un poquito más grandes Es importante Escuchar música Practicar algún instrumento Y eso nos va a ayudar a desenvolvernos Hasta grandes Profe, también se ve ¿Qué podemos hacer? Podemos salir Un ratito Al patio de casa Sí Y podemos escuchar los sonidos que hay En el entorno En el entorno Hacemos un silencio Nos podemos tapar los ojitos Nos tapamos los ojitos Y escuchamos todos los sonidos que hay Sí Exactamente En casa podemos escuchar el sonido que hace el ventilador De esa manera estamos estimulando la audición Y le estamos ayudando a nuestro cerebro Le estamos ayudando a nuestro lenguaje Y a todos los sentidos de nuestro cuerpo También Exactamente ¿Sí? Ahora profe Yo les invito A ver Yo sé que hay niños guapísimos Y familias guapísimas Que ya hicieron el trabajo De realizar las actividades que encontramos en la plataforma Porque seguro las profes ya les habrán enviado las tareitas hoy Y esa tarea vamos a encontrarla en la plataforma del MEC Vamos a encontrarla en la plataforma Y les vamos a Ahora vamos a cerrar nuestra clase de hoy Y vamos a invitarles a que hagan la actividad en casa Y envíen las evidencias a sus profes ¿Sí? Y les vamos a decir Chau chau Les mandamos un besito Beso Un abrazo Y un corazón Corazón Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales Usando el ecolápice Faber-Castell Usted ayuda a preservar todo eso Viene ahí el bosque sin fin ¡Gracias! 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 Este fin de semana en un nuevo episodio de JTPK Estaremos hablando de cómo la tecnología Nos sirve en este tiempo de pandemia de COVID-19 Para optimizar nuestros recursos y acentuar nuestros resultados Dos empresarios, propietarios de empresas que proveen productos de tecnología Estarán compartiendo con nosotros sus experiencias Y principalmente las bondades de los productos que están poniendo a disposición del mercado No se olviden, este fin de semana JTPK Es tiempo de hablar de negocios JTPK Sábados 19 horas Por ABC TV Estamos juntos ¡Gracias! Me strum 파 frequencies Esa es nuestra pasión, porque somos parte del sector que mueve al país. Les traemos el campo a su casa y les mostramos todo el potencial productivo del Paraguay. Con ABC Rural. Todos los sábados de 15 a 16 horas y los domingos de 9 a 10 y de 16 a 17 horas. ABC Rural. ABC Rural. B오� blues Blair. ABC Rural. Bonsá. adjustment. Pisto. cir私. Bendagastin Captions. Bonsá. ABC Rural. Bonsá. Bonsá. 3 de 18 de 18 de 18 de 18 de 18 de 18 de 19 de 19 de 18 de 19 de 19 de 19 de 21. Desde el año 2017 y el año 2018 llegaron a la agricultura, en los países de Argentina la o me iban a pie. 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 y por ahí te pico peban voy a dejar a peba pico de yurumo a ja a este ma voy a echa pico a echa para esta venga pico a echa en bo de jara y que a tu pico limón de humil y por ahí te va a eba a echa andebe ma va a bebo yo guá a este va a echa se ve yo guában voy a jarape voy a jarape ayer poe jarape a allá por qué se coba porque en anero van cuando llego a agua sube y con a eba a entonces se coba a ja no a jicue a ya poca jamón y coba se yurure y cato jamón esa que vamos a hacer se hay pico se hay pico a la min hola ma echa pán y por ahí te leí a la min va a echa para irme en de se hay me pora y por ahí pandeve con se yurure a la coba con se le va a mo a ja no a y por ahí te leí a mo e jara cholo a negar lo que te lo ha a prensado lo que la licor y cato jamón esa que NASA ayfi algo a mucho abeleve con gasego y la ayuda a que les haya colocado, sino que los jóvenes han dado. Obviamente, sin embargo, los jóvenes acabaron de reportar y que no siguen en cuenta las que nos han dado cuenta, porque los jóvenes del nombre tienen más que ser, y en el momento en que los jóvenes se han dado cuenta de que los jóvenes han dado cuenta con su vida. En el que yo te tengo que ir de la escuela, que ahora me sorprende las carreras. No hay nada que decirte. Si es usted, no es que se ponga en el cabello porque es muy bueno, y también está en la escuela. A Dios. para mí un peche y té. Peche y té, se va a poseer, mamá. Esa para mí un peche y se va a poseer, mamá. Con una vez, hay que estar en la droga y ver, pues ya se va a comer, va a peche y se va a comer. Ya se va a dejar a dejar a mí ahí, o ya se va a comer. Si hay que ver, ya se va a peche y se va a peche y se va a peche y se va a peche. ¿Vale, mamá? Ya se va a ponerse en el hogar, que se va a ponerse en el hogar, como me gusta, se va a dar a mí. ¿Vale, a mí, a mí, a mí, a peche y se va a peche? A peche, sí, sí. ¿Y por ahí te lees? Tua. A mitad cuero. A mitad cuero. ¿En qué te va a dar a peche? Se ve a peche y se ve a peche, a peche y se ve a peche y se ve a peche, a peche y se ve a peche. A peche y se ve a peche y se ve a peche. Dice, es que la ueiza ni se ve a la peche. Sí, es que ha peche y se ve a peche. La ueiza ni se ve a pece y se ve a peche. Ya, Debe, de una huerta. La ueiza nireaming, seone de la que no llevan saliendo calara y se está nervioso. Se ve a peche y se van a시면ар de demandan para que no llevan alagüe de empleo, se varan alagüe de moi青, a como creían montaje la que no llevan a peche y se está levantado. Para que no llevan a peche y se Peterughi, se va a tener peche y se levan a peche y se a dar a peche. en el país de la ciudad, que es el país de la ciudad. Y ya hablamos del país donde hay las personas que tienen Las personas que tienen que verán las personas que tienen las personas que tienen en el país. El país de la ciudad se presenta en el país ahí pueden hablar con otros idiomas aquí nos dicen que ya hemos visto en nosotros hoy vamos a dejarlo en esta Knighton que nos dicen que es bien en esta este contexto porque nos hemos visto que no llegan a los idiomas que no hubiera ganado en este contexto de ADHD Y si, ¿cómo se llama Yisha? Pero, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Ya, ahora, ya sea. ¿Vo? ¿Qué es lo que pasa con el papá? Ya, tenemos que ir a la recogida, ¿qué es lo que pasó? ¿Y eso lo que pasó? No, no. Ya, ya, ya. No, ya. ¿Y qué pasó? No... No, ya, ya. No, ya. No, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué es Tendrón? ¿Qué es Tendrón? ¿Qué es Tendrón? Tendrón, porque no es Tendrón. Y es un montón de cosas que me gusta. ¿Qué es Tendrón? Sí. Entonces, vamos a dejar el nombre de Tendrón. Nuestro nombre es Tendrón. ¿Qué es Tendrón? Cree. la que pues empezamos incluyendo en ella y una empresa que lo hacen es que vivimos y ya sabemos que no nos hablan esta gran figura Oñé monguetas y cuáles. 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 ¿Tú te vas a enseñar que te vas a enseñar a tu idiota? ¿Qué le vas a enseñar a tu idiota? ¿Este tienes que compartir con tu idiota? ¡Suscríbete! ¡Tú te vas a enseñar a tu idiota! ¿Qué le vas a enseñar a tu idiota para tu idiota? Ay, pelu ¡Pelu! ¡Pelu! ¿Qué te vas a enseñar a tu idiota? ya jaipepe tembiú xeja usebeba pe emita pe emeba penderógate pe jaita o jaita pe eme pendezu japende tuwa o inba o ambue penderógagua ba epapelape usebeba jaupe direi tembiú xerogagua jo usebeba jayaiko a yepa ambue nianderógagua vei o uereko tembiú jaekuera jo usebeba vende xerogagua enbo dojara heu sebe xerogagua teregiten vibuja useba yepa ipona yaeba bicouka vene bueno xerogagua xerogagua pe ay pandamua xerogagua xerogagua emethia ua puhara wasara puhara buhara ya hay chata kona petai xerogagua yaay papa kuan hua xerogagua 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 huaguera xerogagua huenpa xerogagua Tomo y mi gato ñan debeu, pero ya no hay gato mocha, que ya llegue esa de coese, a llevar a mí. A llevar a... Ney. Chicos, ¿ya lo aprendieron? ¡Sí! Ahora, juntamos de vuelta. ¡Vete y moco y mojapú, Irundú, Pó! ¡Vete y moco y mojapú, Irundú, Pó! Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Marilina Bae y Zapá. Hoy les traigo esta canción, aprenderemos a contar en nuestro dulce idioma guaraní. Hoy les traigo esta canción, aprenderemos a contar en nuestro dulce idioma guaraní. ¡Sí! ¡Gracias, Marilina! Y por ahí tepa. Ayer para mí, pon ahí tey, y ya tú estás y papá, coa, de ahí, ñaneñe guaraní, y tepe. ¿Qué es lo que nos dejaron en el nivel? ¿Qué es lo que nos dijiste? ¿Qué es lo que nos dijiste? ¿Cómo te dijiste? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dijiste? ¿Qué es lo que nos dijiste? ¿Qué es lo que nos dijiste? el juego ha buscado ir bien a la escuela de la escuela de la escuela, que son muy difíciles Para que no me manden frente a esta escuela, la escuela de la escuela, ha buscado en la escuela padecer en la escuela. y 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 una persona que usa en la ciudad de Cucarán. Ahora, estamos en la sala de la ciudad. Ahora, nos vamos a hacer una sala de alertas para que no nos pueda dar nada. Pero la gente nos va a estar en la sala de alas, en la sala de alas, y en la sala de alas, es que se desplazó con un poco de baño de la ciudad. Entonces, vamos a ver cómo se ve aquí. ¿Qué es la idea de la tarea? Ah, es la tarea. Esta es la tarea de sus soldados. Yo soy de la tarea y de la tarea de sus hijos. Por mí, en sus casas, los huevos, los maravillosos, y para que no se lleven a la tarea de sus hijos, sino a la tarea de sus hijos, y yo soy de la tarea de los niños. Para muchos jóvenes, los jóvenes desaparecen de la tierra. Los jóvenes, nuestros jóvenes nacen y hacen de otros nóminos y en contra de los niños. ¡Suscríbete al canal! Los jóvenes, los jóvenes y sus jóvenes se han convertido en el videojuego. En este momento, el niño se muestra como el de los niños. Los jóvenes y jóvenes se han convertido en el videojuego. Ésta ahora es un país que nosañe la ludicina y que me dieron una camisa en el centro de la tierra, y que las personas que te dedican a los pueblos, no hay ninguna otra forma en el pueblo. Les digo de tu padre, si no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra forma. Entonces, La verdad es que nos prometemos la vida de nosotros, y nos damos al hembr efficient, los de nosotros, de nosotros nuestros amigos, y nos damos al hembrío de la escuela. Nosotros nosotros tenemos que hacerse la vida de nosotros. Por nuestro lado, este es nuestra vida a donde la vida nos va a tener que cuidar de nosotros. les digo que los niños no han sido resistidos a medida que los niños han sido resistidos y en las ruinas se han empezado a enseñar a aprender a aprender a aprender la enfermedad y en otras palabras con los niños que no han podido aprender a aprender y nosotros hoy nos vamos a ingresar, gente aldea del Perú, hoy nos vamos a ingresar, y vemos que el programa es que nos dice que vamos a aprender desde la pandemia, y desde el programa Pablo de Montero nosotros estamos comprando por ejemplo, y es un grupo de mujeres que nos ha gustado, y eso nos ha gustado que nos ha gustado y nos ha gustado todo el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Hombo cuatías? ¿Hombo cuatías? ¿Hombo cuatías? la caja, la caja, la caja, la caja, la caja. Oye, ya po, va después, que mi ta cuña, por ahí te voy, y que tuja, esa que, o pues ta, ñande a tu tepe, ja, y hay puruja, va a ver, ñande co, va, 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 y hay puruja, está, va a ver, la caja, y por nada, ja, y allá, ya hay puruja, pero si, jajajajajaj, a esa bedsine, pa, y, a este, a este, y, que. Y, 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 Ya hubo el grupo ahora para ver, ya hay su caja, va a echar para la ñandeka a, y que tú ya hay purú, que tan va a echar. Ya operiré, ya hay purú, ya hay copaite, ya neren vi a povi, aramí, jouta sopa, ya jouta a veí, meyú. Ya de, ya hay coajina, ya hay, ya hay pa ñanderen vi, un ñandem va a e-te-te va, ya hay purú, va a yepa, y que tú ya huay, ya que, ya hu, cojói, meyúre. Pese a este, ayer va a poejará. Pese a este, hoy ingina, te envía por ayer pa ñanderen vi a tu ture, en el guá, a peba, o putá, aramí, supecuerá, o ya cojángua, mo, ya cojángua, jicuá, jódate. Jódate. Má, hoy contigo está supecuerá, y tú, y tú va. Pese a este, jabeí, madumata pichá, o ir a huive, y si quere, jicuára. O, omoguma, o ibú, a igujizar. Se es, y el guá, se verá, Cábr cosa, gar deme once lavas, deила y mi húmejó, Jbi, Má y pe מש, y ella셨�á, que sí 시� Barros de eimes laaga, angá, Fui çarepa, jajára. O, omoguma, haciendo humubuta terror, czarepa, jaaa´, mapas, en el guá, coatlie shadows que a byia, j 식으로 al sar답, veiellenisia, hacked. Má y que sí, mi te cúñá, Si no, 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 no. ¡Adiós! Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el Ecolapis Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Hola a mi amor. ¡Hasta luego! ¡Feliz! ¡Qué falta! Estamos con los que despiertan juntos. Con los que condimentan cada día, con el sabor del trabajo. Estamos en todas partes. A toda hora. Ellos estaban realizando una tarea de limita. Compartiendo cada momento. En pocas como esta, la que hace demasiado. Con los que partan. Con los que llegan. Con los que aman. Y con los que trazan el camino de las ilusiones. Estamos con todos los que construyen, atesoran y viven el presente. Palpitando el futuro. ABC TV. Estamos juntos. ABC Color y Biggie Express te acercan aún más la información a tus manos. Podés buscar el exhibidor amarillo dentro de los locales de Biggie y adquirí el ejemplar del día. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el Ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Y la gente ayuda a preservar todo eso. Hoy tenemos las clases de ciencias sociales. Vamos a empezar con el cuarto grado. ¿Sabes qué tema vamos a desarrollar ahora mí? Contame, profe. Vamos a desarrollar el tema de ubicación geográfica de los guaraníes, así como su organización social, política, económica, religiosa de nuestros primitivos habitantes. ¡Ah! ¡Qué interesante! Para eso, primeramente, vamos a observar un mapa para ubicar qué regiones abarcó el pueblo guaraní. Ahora, vemos esa parte que dice cultura guaraní. Los guaraníes habitaban la meseta de la zona de la meseta brasileña y la influencia de los ríos Paraguay y Paraná, así como parte del río Uruguay también, Aramí. ¿Tú sabías eso? No. Bueno, entonces, esa zona era de los guaraníes y eran los primitivos habitantes de nuestro país. Y nosotros descendemos de ellos, Aramí. ¿Qué más podemos aprender sobre los guaraníes? Vamos a observar más imágenes que nos van a ayudar a conocer sobre los guaraníes. Yo sé que en sus casas los estudiantes del cuarto grado siempre estudian y leen sobre este pueblo. Vamos a observar algunas imágenes de los guaraníes, entonces. Ahí vemos una choza. Los guaraníes en su organización social se organizaban en chozas, lo que ellos llamaban tapun. Los tapun eran, entonces, las casitas de los guaraníes, Aramí. Y esas chozas existían para que ellos se organizaban en familias. 60 familias habitaban una choza. Y los conjuntos de chozas formaban pavas, que eran el pueblo de los guaraníes. Y en cuanto a su organización social, ellos tenían un líder, un jefe, que llamaban Murubisha. Era el jefe político. También tenían un jefe religioso, al que llamaban Paye. Todo eso encontramos en la plataforma. Los niños del cuarto grado ya estuvieron leyendo Aramíes. ¡Qué bueno! Eso en cuanto a la organización política de los guaraníes. Otra imagen también nos va a ayudar para aprender más sobre los guaraníes. El cacique también era un líder. En cuanto a la economía, los guaraníes eran... ¿Qué hacían los guaraníes aramíes? ¿Sabes algo? ¿Cultivaban? Exactamente. Ahí vemos que cultivaban la tierra. Ellos eran muy habilidosos en eso. ¿Qué también hacían? Cazaban, se dedicaban también a la pesca y eran recolectores. Así como vemos en la imagen. Ahí está la caza y la pesca. Bueno, también en nuestra plataforma tenemos más sobre los guaraníes que los estudiantes del cuarto grado estuvieron ya analizando esta información. En cuanto a la economía, ya mencionamos religión también. Ellos creían en Ñam de Yara, que era el dios del bien. Y también tenían, ¿verdad? Un espíritu malo, al que denominaban Aña. Esta fuerza maléfica era, representaba entonces la muerte para ellos. Cultura y arte también tenían los guaraníes. Hasta ahora nosotros en la actualidad solemos ver, ¿verdad? Que los guaraníes se dedicaban a la cestería, ¿verdad? Sí. A hilar. Tenían también excelentes conocimientos de botánica, zoología. Podían contar hasta 10. ¿Qué idioma nos heredaron los guaraníes aramíes? Mmm, el guaraní. Exactamente. Su idioma guaraní constituye uno de los legados más valiosos. Otra cosa que practicaban los guaraníes era la antropofía. Practicaban eso, era un ritual de consumir carne humana de guerrero para adquirir fuerza y agilidad. Pero aparte de los guaraníes existían otro pueblo aborigen, pero en la otra región de nuestro país. En la región del Chaco, occidental. ¿Con qué nombre recibían este pueblo aborigen? Mmm, Pámpidos. Exactamente, Aramí. Eran los Pámpidos o chaqueños, porque ocupaban esa región. Vamos a hablar un poquitito también de ellos. Esta parcialidad entonces se organizaban en clanes, al mando de un jefe. Y se identificaban también según la fauna. Clan Yandú, Clan Yurumí, Clan Boy, Clan Yaguarete. Eran cazadores y recolectores de mieles. Ellos no podían, Aramí, dedicarse a la agricultura, porque en el Chaco sabemos que nuestra tierra nos da para esa actividad. Entonces, ellos no se dedicaban a la agricultura. Luego ya tenemos las actividades, Aramí. Sí. Yo sé que en sus casas los estudiantes del cuarto grado ya estuvieron completando. Y vamos a ayudar a verificar si están bien esos ejercicios. Sí, yo completé, yo completé. Qué bueno, Aramí. ¿Qué regiones habitaban los guaraníes? Región oriental. Exactamente. Exactamente. ¿A qué se dedicaban los guaraníes para su subsistencia? Mmm, agricultura, caza, pesca y recolectores de frutos. Excelente, Aramí. Bien. ¿Cómo se organizaba cada parcialidad chaqueña? Mmm, en clanes. En clanes, muy bien. El siguiente ejercicio dice, completo los espacios en blanco teniendo la información leída. Por eso siempre es importante, Aramí, leer la información para poder completar. Los guaraníes cultivaban, y recordemos, maní. ¿Qué más, Aramí? Mandioca. Maní. Sí, excelente. Además, recogían... Frutos. Sí. Y se dedicaban... A la casa y pesca. Excelente. Vivían en grandes chozas comunales llamadas... Tapay. Y las familias chaqueñas se organizaban en... Clanes. Clanes, muy bien. Al mando entonces de un... Quefe. Sí. Él era el que administraba el cacique, el trabajo comunitario, y entonces la palabra cacique. Otros aborígenes que vivían en el Paraguay eran conocidos como, dijiste hace rato, Aramí. Pápidos. Exactamente. Y habitaban entonces la región occidental del Chaco, ¿verdad? Y su idioma... Guarabí. Sí, constituye uno de los legados más valiosos de esta cultura. Luego nos pide nuevamente completar un cuadro con todo lo que hablamos esta tarde sobre su organización social, política, cultural, económica y religiosa. Todo eso ya mencionamos, pero sobre los guaraníes. Los guaraníes son nuestros primitivos habitantes entonces y debemos conocer cómo ellos se organizaban y cuál era su cultura. ¿Qué? A partir del número 5, ejercicio 5, nos pide ya para investigar, Aramí. ¿Eso puedo llevar como tarea para mi casa? Sí, sí, podemos llevar de tarea, pero investigar en dónde, ¿eh? En internet, podemos investigar en enciclopedias, suplementos escolares, lo que esté a nuestra disposición. Y con ayuda siempre de la familia, que puede ser cualquier miembro de la familia que esté en casa y que nos pueda ayudar. ¿Qué nos pide investigar entonces sobre los primitivos habitantes de nuestro país? También nos pide buscar, como dice ya ahí en periódicos, revistas, internet, la situación actual de los pueblos guaraníes en este caso, ¿verdad? Escribo mi hallazgo en el siguiente cuadro. ¿Qué quiere decir? Actualmente, ¿cómo están estos primitivos habitantes viviendo? Porque ellos hasta la actualidad siguen habitando nuestro país. Luego, en el número 7, dice dibujo, recorto, fotos, láminas y o imágenes. Acá ya no es pegar, ¿verdad, aramí? O dibujar en todo caso. Que muestran elementos de la cultura guaraní. ¿Qué dijimos que ellos fabricaban los guaraníes? Recuerda, profe. Cestería, ¿verdad? Cerámica. Esas cosas hay que pegar en esta parte. Y por último, ya tenemos los indicadores que nuestra profe nos va a evaluar, ¿verdad? Sí. Cuando enviemos nuestro trabajo terminado. Es importante siempre leer bien los indicadores para ver en qué nosotros pudimos lograr o no. Muy interesante, ¿verdad, aramí? Me encantó aprender más sobre los guaraníes. Genial. Entonces, así terminamos la clase del cuarto grado. Bueno, esperemos, ¿verdad, que todos los estudiantes estén completando y estudiando. Porque es muy importante aprender sobre nuestros primitivos habitantes. Sí. Genial, Aramí. Bueno. Ahora vamos, Aramí. Sí. Con el quinto grado. ¡Wow! Quinto. Sí. Con el quinto grado vamos a aprender sobre un gobernante. Ya vamos a otro periodo de la historia. ¡Wow! Vamos a hablar sobre el periodo ya colonial, cuando ya llegaron los conquistadores, que eran los españoles. Y es el gobierno de Hernando Arias de Saavedra. Y la labor también, que durante ese periodo realizaron los jesuitas y franciscanos en nuestro, lo que es ahora, verá, nuestro territorio. Bueno, ¿quién era Hernando Arias de Saavedra? Mmm, me suena. Era un gobernador de la provincia. Y lo más resaltante que podemos decir de él es que fue el primer criollo en llegar a ser gobernador. Él fue, ¿por qué decimos que fue un criollo? Porque fue hijo de españoles nacidos ya en las colonias, en América. Que él realizó, ¿cuál fue lo más resaltante? Que él procuró, hará mí, crear leyes para defender a los aborígenes. ¡Qué bueno! Sí, en eso se resaltó él. Durante su mandato, Hernando Arias intentó entonces extender también el control y poblamiento sobre la región. Y hacer frente a incursiones portuguesas y de grupos aborígenes. También la labor de Hernando Arias fue fundamental por dos motivos claros. Por un lado, porque contribuyó a la división de la provincia gigante de la India. Y por otro lado, porque colaboró a la evangelización del territorio. Por eso es muy importante leer bien la información. Y así ahora vamos a hacer los ejercicios. Sí, vamos a hacer el ejercicio. Primero dice, respondo, Aram. Se puede leer la información. El primer ejercicio nos pide responder. Sí. Pero vamos a leer quiénes fueron los padres de Hernando Arias de Saavedra. Y encontramos en el primer párrafo que sus padres fueron Martín Suárez de Toledo y Saavedra. Y su madre fue María Sanabria Calderón. ¿Sabes qué otros nombres le dieron a Hernando Arias de Saavedra? Yo, 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 yo. ¿Qué otro nombre? Hernandarias. Hernandarias. ¿En qué año fue electo teniente coronel? ¿Quiénes lo eligieron? Él fue gobernador en 1592. Sí. Y lo eligieron los asuncenos. Recordemos que lo más resaltante que tenemos que aprender de él es que fue el primer criollo en ocupar ese cargo entonces. Sí. ¿Qué procuró él durante su mandato? Establecer leyes para proteger a los indígenas. Exactamente. Eso es lo más resaltante también que debemos aprender sobre él. El ejercicio C dice, leo atentamente las siguientes afirmaciones. Luego escribo F si las afirmaciones son falsas y B si son verdaderas. Justifico las falsas. Solamente las falsas en la línea de punto entonces vamos a justificar. Voy a leer ahora mí y vos me vas a decir si es falso o verdadero. ¿Hernando Arias de Saavedra nació en Asunción en 1592? Falso. Falso, porque él nació en 1565. ¿Hernando Arias de Saavedra fundó la Escuela para la Gente Mosa que fue el primer centro educativo de nivel superior? Sí, verdadero. Porque está así en nuestra información. Durante el gobierno de Arias de Saavedra se procuró establecer leyes protegidas a los indígenas. ¡Verdadero! Sí, sí, muy bien porque eso es lo más resaltante también durante su gobierno. ¿Hernando Arias de Saavedra ocupó el cargo de gobernador durante solo un periodo? Falso. Falso, fue durante tres periodos. Cito tres principales labores de Hernando Arias de Saavedra. Uno decime por lo menos ahora mismo. ¿Hernando Arias de Saavedra intentó extender el control y poblamiento de la región? Excelente. ¡Bien! Luego, como dije también, durante este periodo colonial vinieron a nuestro país los franciscanos y jesuitas. Ellos fueron, ¿verdad?, religiosos que vinieron con los colonizadores para tener la función de evangelizar a los indígenas de ese entonces. Podemos ver imágenes también para saber quiénes fueron los franciscanos, los jesuitas, para que los estudiantes del quinto grado puedan, ¿verdad?, y los visitar quiénes fueron esos religiosos, ¿sí? Podemos buscar. Ahí vemos también en la plataforma una imagen de un templo. Vamos a mirar un poco bien. Este templo es el templo de Yaguarón, Aram. ¿Cuál? Y hay tres preguntitas. Hay tres preguntitas que van a responder en familia. Si alguna vez visitaron el templo de Yaguarón, ¿verdad? Sí. Eso con la familia únicamente vamos a saber. Sí. Y también, ¿qué departamento geográfico vos sabés? Eso, por ejemplo, Aram. Sí, yo creo. ¿Qué departamento está Yaguarón? Paraguari. Paraguari, genial. Y ahí vemos más información sobre los jesuitas y los franciscanos, que también tienen actividades que, de acuerdo a lo que leamos, vamos a realizar. ¿Quiénes fueron los franciscanos, entonces? Fueron un grupo de... Reliquiosos. Reliquiosos. Sí, muy bien. Que vinieron enviados por los españoles, ¿verdad? Para poder evangelizar a los aborígenes. Eso es lo más importante que tenemos que saber de ellos. Y se ocupaban, entonces, sobre todo de ellos. Se enseñaban a cultivar artes y oficios también. Bueno, Aram, espero que sea muy importante que vos investigues más sobre ellos. Sí. Genial, genial, entonces. Ahora vamos a seguir con la clase de Ciencias Sociales para los estudiantes del sexto grado. Sexto. Sí, Aram. Porque vos sabés que conocer sobre nuestra historia nos ayuda a fomentar muchísimos valores. Sí. El patriotismo, por ejemplo, también es importante conocer nuestra historia para amar más lo nuestro. Sí. Acá le tenemos ya el sexto grado. Tenemos unas imágenes de la plataforma que nos va a ayudar a interpretar qué hechos de la historia tenemos en el periodo de 1900 a 1932 y aún algunos hechos resaltantes de esa época de nuestra historia. Ajá. Aram, ¿qué vos estás viendo en estas imágenes? Guau, un mapa. Un mapa. ¿Qué más? Ahí está el Paraguay. Ahí está el mapa del Paraguay. Excelente. ¿Y con qué hechos históricos vamos a relacionar? La guerra. Había guerras. Muy bien. Y en nuestra información, entonces, durante este periodo de 1900 a 1932, hubo acontecimientos que debemos de aprender. Por ejemplo, ¿qué fue? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado, Aram, fue cuando se interrumpe el gobierno sin dejarlo terminar a la fuerza. Por eso, primero está la aclaración de ese término, golpe de Estado, levantamiento o interrupción contra el gobierno constituido, utilizando la fuerza. Se obliga a los que ejercen el poder a dejarlo. Y durante este periodo, entonces, por ejemplo, Bernardino Caballero fue uno de los presidentes de esa época. ¿Qué pasó también en ese entonces, en 1880? El gobierno necesitaba dinero, por eso se vio obligado a vender las tierras de donde públicas a grandes extranjeros. También, durante el gobierno de Patricio Escobar, se crean los partidos políticos tradicionales. ¿Cuáles son los partidos políticos tradicionales, Aramí? El Partido Colorado y el Partido Liberal. Exactamente. En 1904, después de un golpe de Estado, por eso aclaramos al principio que era golpe de Estado, termina un periodo colorado e inicia entonces la era liberal. Con un presidente llamado Juan Bautista Gaón. Este era un periodo donde hubo constantes revoluciones. Donde un presidente llamado Eduardo Scherer fue el primer presidente de este periodo que pudo culminar su mandato. Hubo muchos acontecimientos, Aramí, durante este periodo. Bueno, debemos de leer atentamente para pasar a los ejercicios. Yo ya leí todo, pregúntame. Yo sé que todos leyeron hasta el final. Y con Respondo, nuevamente entonces, vamos a ver qué aprendimos. Sí. ¿Qué años comprende los siglos XX y XXI? Eso no está, pero podemos investigar, repasemos en casa, investiguemos y los demás ejercicios también. Con la ayuda de la información que tuvimos hoy, vamos a poder completar Aramí. ¿Qué te parece? El sexto grado es guapísimo, guapísimo. Yo sé que nos van a ayudar muchísimo desde casa también para la próxima clase. Por ahí, si hay alguna pregunta, algo, vamos a afianzar más. Muchísimas gracias, Aramí. Espero que hagas toda la tarea, que le entregues a tu profe también. Sí. Muchísimas gracias, profe Claudia. Muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado. Estuvo genial la clase de hoy. Bueno, chao, chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.